Cubatur es una agencia de viajes que oferta productos y servicios turísticos. En todo el país asiste a pasajeros nacionales e internacionales que viajan a Cuba a través de un tour operador extranjero o por sus propios medios y comercializa circuitos, excursiones, programas especializados, eventos, grupos de incentivos, boletos aéreos, visas, entre otros productos vitales para el desarrollo del turismo cubano. Cubatur para el turismo cubano ha sido la experiencia. Cubatur fue creado en abril de 1963 y fue el primer receptivo creado por la revolución. Y entonces por eso digo que es lo fundamental, la experiencia. Un equipo extraordinario de trabajadores. Los guías siempre han marcado la pauta en Cubatur. Son los primeros que reciben a los clientes, son los que están todo el tiempo con ellos. Yo creo que ha sido un tremendo equipo de guías y enseñanzas. Yo creo que también para todos los que hemos estado en Cubatur ha sido enseñanza. En estos años ha sido un reto y una máxima trabajar por la excelencia. El año que viene está cumpliendo 60 años, es un tour operador, un receptivo sólido, con su mayor capital en las personas. Y darle continuidad a ese trabajo que han venido desarrollando un grupo de personas profesionales muy capaces, es el reto más grande. Hemos tenido en plena pandemia que mantener la operación. El próximo primero de abril, Cubatur cumple 60 años y ya se enfocan en aras de que 2023 marque pautas importantes. Iniciaron 2023 con una empresa llena de mejoras, optimizada, optimizada al mundo digital, pero manteniendo nuestra identidad y lo que hemos sido mantener nuestra familia y nuestra imagen por 60 años. Durante estos años, distintos tour operadores y agentes de viaje encuentran en Cubatur la exclusividad. Mayormente, el amplio portfolio de sus productos y su disposición de mejorar la calidad del servicio al cliente. Cubatur ha sido para casi todos los operadores una empresa importantísima a nivel de que ha aportado muchísimas experiencias. Tiene un personal extraordinariamente calificado y eso nos ha ayudado muchísimo en nuestro, el primero en la elección del producto que hemos tenido al alcance a través de Cubatur, de sus programas, de sus circuitos y después en la ejecución y la operación de ese producto. Felicitaciones para esta agencia de viaje que marca hitos en el turismo cubano. Dianic Flores, Cuba Visión Internacional.